Hola, hoy estoy aquí observando la parte de atrás de mi computadora porque pretendía conectarla a este sistema modular de audio que tiene capacidad para 5.1 canales pero me encontré con una dificultad, mi tarjeta madre no tiene una salida de audio digital únicamente tiene la salida del cable auxiliar que solamente nos proporciona audio estéreo en dos canales izquierdo y derecho y que además es muy susceptible a interferencias la salida digital de la que hablo es como esta que encontramos en muchas consolas de videojuegos aparatos de DVDs, Blu-ray y que se conecta a un conector muy similar que es un receptor y que bueno, nos proporciona un audio de muy buena calidad con diferenciación de canales y así nos ayuda a aprovechar mejor nuestro sistema de audio sin embargo, pues no tengo la manera de conectarlo aquí y bueno, no quiero tener que comprar una tarjeta de sonido especializada para esto porque la mayor parte de las tarjetas madre que hay en el mercado tienen la salida de audio digital, sin embargo no tienen el transmisor y entonces en esta ocasión quiero mostrarles de qué manera podemos construir un transmisor que haga la función de este para poderlo conectar aquí al sistema y aprovechar bien sus capacidades antes de proceder, necesitamos comprobar que nuestra tarjeta madre realmente tenga capacidad para este tipo de salida de audio digital y para eso vamos a buscar este conector que vemos aquí este que vemos aquí en medio, que tiene la señalización de SPDIF este es el conector en donde debería de ir el transmisor pero bueno, pues vemos que no hay nada es muy fácil de encontrar una tarjeta madre que tenga este tipo de conector la mayor parte de las tarjetas que han sido fabricadas más o menos de 2008, 2007 hacia estas fechas, lo tienen solamente las de muy baja gama no lo tienen pero en la mayor parte y en las principales marcas los vamos a encontrar muy bien, los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos de encontrar vamos a necesitar un LED rojo que tenga el encapsulado transparente, como ese no nos sirven los que tienen el encapsulado de color estos interfieren con la señal vamos a necesitar también una resistencia de 100 ohm un par de pines hembra, como estos que tienen entrada para pines vamos a necesitar algo de cable ¿qué tan largo es este cable? bueno, dependerá de cómo lo vamos a utilizar y más adelante les voy a mostrar cómo determinamos la medida de este cable y vamos a necesitar también un poco de aislante termocontractil que es este, que también se conoce como termofit opcionalmente y para hacer un poco más cómoda la conexión podemos buscar en alguna tarjeta, tal vez de un televisor o de un DVD el conector tipo Toslink, que es este en este caso este es un receptor pero no importa, lo único que necesitamos es el plástico al retirarlo de la placa queda más o menos así tiene aquí las tres terminales de LED pero esta parte no la vamos a utilizar entonces lo vamos a retirar esto junto con la parte del plástico de atrás porque solamente vamos a necesitar el plástico para hacer más cómoda la conexión en el caso de que utilicemos este conector vamos a necesitar también el cable de fibra óptica que encontramos así son muy baratos y muy fáciles de conseguir en las tiendas de electrónica bien, para empezar con la construcción de nuestro transmisor vamos a soldar alguna de las terminales de LED la resistencia y para esto voy a recortar un poco la pata positiva y ahí voy a soldar la resistencia voy a medir para que más o menos quede al tamaño ok bien ya quedó de esta manera soldado y ahora vamos a soldarle el cable antes de soldar los cables les puse un poco de estaño en las puntas y les voy a añadir a cada uno un pedazo de tubo termocontráctil siempre es antes de soldar ok, ya está aquí y ahora voy a soldar el rojo en el positivo y este otro negro en el negativo ok ya quedó así ya quedó así de este lado ahora vamos a ir del otro lado y vamos a utilizar el par de pines hembra y hacer pues prácticamente el mismo procedimiento ok muy bien ya así quedó terminado ya por último en el caso de que quieran utilizar el encapsulado de plástico del que les había mencionado vamos a tener que retirar la parte del LED y esto lo hacemos abriendo el encapsulado algunos hay que cortar otros va a haber que perforar pero bueno en algunos otros casos solamente se levantan estas pestañas de aquí de un lado y ya sale esta tapa y podemos sacar este LED bueno este lo podemos tirar a la basura no nos va a servir ya estando aquí lo único que vamos a necesitar es poner el LED de esta forma y pegarlo con pues con cualquier clase de pegamento únicamente evitando que se obstruya el pequeño agujero que tiene en medio muy bien ya de vuelta aquí en la tarjeta madre vemos el puerto y tenemos que identificar que terminal es cual en este caso la terminal marcada con el número 1 lo más probable es que esa sea la salida de la señal y la otra sea la tierra son únicamente esas dos terminales las que necesitamos en otros casos y en otras marcas de tarjetas madre podemos encontrar tres terminales en las cuales la que está marcada va a ser una terminal auxiliar de 5 volt que en este caso no vamos a utilizar únicamente necesitamos la tierra y la señal si nosotros conectamos invertido el puerto lo único que hace falta pues es darle vuelta nuevamente y verificar que funcione ahora yo voy a conectar el mío que acabo de hacer aquí en mi caso el positivo del LED corresponde a la señal que está aquí como un cable blanco y el negativo como el cable gris y pues lo único que tengo que hacer es conectarlos en ese orden ya quedó conectado ahora antes de proseguir vamos a ir a unas configuraciones en el sistema operativo y para eso voy a conectar toda la computadora y les voy a mostrar muy bien ya inició mi computadora este es el escritorio algo importante también es que desde que inició el sistema operativo está encendido el LED lo que quiere decir que está bien conectado y ahora vamos a ir a panel de control para hacerle las configuraciones necesarias buscamos la opción que dice sonido y por default está deshabilitada la salida digital de audio así que vamos a darle clic derecho aquí donde dice mostrar dispositivos deshabilitados y ya nos aparece aquí la salida de audio digital damos clic derecho nuevamente y activar en mi caso la pone por default lo que quiere decir que entonces está listo si no la pusiera como dispositivo predeterminado le ponemos clic derecho y establecer como dispositivo predeterminado le damos a aceptar cerramos aquí y vamos a probar el audio ahora voy a reproducir esta canción que está aquí muy bien comienza a reproducirla todavía el LED está ahí tirado así que voy a ir a la parte de atrás para que vean como funciona esto bien aquí están las entradas de audio óptico digital de mi estéreo y aquí tengo el LED entonces lo voy a tomar y vamos a ver el equipo debe de estar configurado para recibir la señal digital inmediatamente así que vamos a ver el LED tiene que estar apuntado completamente de frente hacia el receptor si es de lado o si es un poco chueco no lo va a hacer tiene que estar completamente de frente así que vamos a acercar el LED como ven en cuanto lo alejo un poco pues deja de sonar y en cuanto lo vuelvo a acercar vuelve a sonar en este caso como como no tengo el cable adecuado que es el cable de fibra óptica debo fijar el LED con con cinta o con algún pegamento para que no se mueva y para que siempre esté apuntando de frente también aquí es la parte donde les comentaba de la longitud que debe de tener este cable en este caso como no hay cable de fibra óptica debo de extender el LED desde la computadora hasta la entrada de audio óptico a través de este cable por eso les comentaba que la longitud depende de cada caso muy bien ahora voy a volver por el plástico del conector para dejar esto esto fijo y hacer algunas pruebas de audio muy bien ya tengo aquí el plástico del encapsulado tipo TOSLIN y la conexión a través del cable de fibra óptica que bueno entra ahí y vamos a hacer algunas pruebas de audio ¿qué tal? TOSLIN TOSLIN Música Muy bien, pues verán que es algo muy sencillo de hacer, realmente no se requieren materiales muy caros ni nada Y la calidad del audio pues es muy superior a la que regularmente escuchamos en las bocinas de computadora que son únicamente sonido estéreo Bien, y pues eso sería todo por mi parte, si les gustó el video les agradecería que me regalaran un me gusta Si conocen a alguien que le pueda servir no duden en compartirlo, muchas gracias y nos vemos Música